Cucú, cucú Cucú, cucú, vendiendo floreros Cucú, cucú, pidióle un ramito Cucú, cucú, y no se lo dieron Cucú, cucú, se puso a llorar Cucú, cucú, cantaba la rana Cucú, cucú, debajo del agua Cucú, cucú, pasó caballero Cucú, cucú, de capa y sombrero Cucú, cucú, pasó una señora Cucú, cucú, con traje de cola Cucú, cucú, pasó marinero Cucú, cucú, vendiendo floreros Cucú, cucú, pidióle un ramito Cucú, cucú, y no se lo dieron Cucú, cucú, se puso a llorar Cucú, cucú, cantaba la rana Cucú, cucú, debajo del agua Cucú, cucú, pasó caballero Cucú, cucú, de capa y sombrero Cucú, cucú, centaba la rana Cucú, cucú, centaba la rana Cucú, 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 centaba la rana